I'm a new, so I can do this strange world, hoping I could learn a bit about how to give and take, give and take Since I came here, I felt the joy and love here, fighting myself, making every possible way to stay Like this is what it seems, just a dream, what a dream, I'm gonna do it Hola a todos chavos, os traigo un nuevo vídeo y este va a ser un vídeo de Black Ops 3 de la beta que jugué hace ya un tiempo Y que os dije que poco a poco pues os iría subiendo vídeos y aquí está uno de esos vídeos que os prometí Y van a ser vídeos hablando de temas en concreto y en este caso, en este vídeo me quiero centrar de las armas El gameplay de fondo me muevo por esta zona por la que estáis viendo, ahí un poco medio campero, medio táctico Vamos a llamarlo, para llamarlo más Fisno, en el cual me saco los raps que son las bolitas esas con pinchos Para que lo veáis que son los perros y voy con la ARK7 que no sé si en otro vídeo hablaré de las armas o no Pero bueno, quiero hablaros de las rachas que había en la beta y que hay en el juego A no ser que haya una culta por un chanchullo que ahora os contaré Y que me parecieron, si estaban compensadas, no, si merecían la pena Entonces, como siempre, tenemos el UAV que no creo que haya mucho que explicar en esta racha Que es, pues, simplemente de la saca y es un avioncito que te va marcando como está ahora mismo en el minimapa Pues, de rojo los puntos enemigos que es la que estáis viendo ahora activada Tengo el Hearthstone, aquí acabo de usar el Glitch, que ya hablé de ello, pero bueno Tengo usado el Hearthstone Y bueno, también tendremos el HDXD, cambia el nombre con respecto a los otros Black Ops Pero que es el cochecito este teledirigido que lleva una bomba El cual, como veis me acabo de matar con el misil Pues el cual vas con la camarita, lo vas viendo y lo petas cuando quieres Y podéis matar a ninguno, a una persona, y pues, oye, es barata la racha Y está, está chulo usar el cochecito de vez en cuando, pues siempre, siempre está bien Luego tendríamos el UAV de respuesta, que también supongo que es una racha muy sencilla Que todos sabréis lo que es, que lo que hace es deshabilitar el minimapa enemigo A mí esta racha me pone muy nervioso y lo que hace es que no ves el minimapa Y no sé por qué, a mí esta racha es la que más nervioso me pone de todos los Call of Duties También tenemos la torreta centinela, que es una torreta que tú dejas en... Ojo, ojo al respawn y a esta racha, creo que es ahora Empiezan a aparecer en mi cara, me cargo a uno, me cargo a dos Siguen saliendo ahí, hay otro, viene otro, sigue, o sea, respawn puro Lo de este respawn me dejó flipando Bueno, vamos a seguir, la torreta centinela ¿Qué hace esa torreta centinela? Pues la dejas en un sitio y como que lo vigila y va matando a la gente Solo que esta vez es manejable teledirigida y no sé si la dejas tú en un sitio, se mueve ya sola También tendríamos el paquete de ayuda, que te sale una racha aleatoria El misil cluster, que es el que hemos usado, que sería el Hearthstone, otros juegos y demás El ataque AGM, que lo que hace es lanzar tres misiles Sería como el ataque bombardero, ataque relámpago Que lanza tres misiles en unas ubicaciones que tú quieras La máquina de muerte, que es una ametralladora de estas que llevas portátil El Destruction... Destructionator, lo siento que tengo por aquí apuntadas las rachas Es... Ah, vale, es la máquina de muerte, es un lanzador de misiles, vale El Wraith, que es una racha de puntos que cumple Que es como... Ah, vale, que es una racha que tienes al principio desbloqueada la beta Que es como un dron que nos apoya por detrás La unidad GIE, pues es como un robot que también te sigue Mira, ahí veis los perros o los boites esas Que te va siguiendo y te va ayudando Tendríamos el V-SAT orbital, que se llama... El... H-A-T-R, creo Que es ese UAV avanzado que nos marca la posición con los triangulitos Que está súper bien El PEM, que es lo que deshabilita todo Tanto lo de la munición como el minimapa Es como el UAV, el contra-UV, pero en plan tochísimo De todos, ya sabéis En los raps, que son los perros Que estáis viendo Hay un tanque que es como una araña Que ese sí que no lo he podido probar y no sé cómo de chetado está Luego tendríamos un enjambre Así de mini Y también tendríamos la nave nodriza O la Mother Base o como se llame Que sería la racha más chetada Así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo de Hablándoos de las rachas Como habéis visto lo que mata más o menos los perros Y bueno, si os ha gustado el vídeo Darle a like y me gusta Para más vídeos de Black Ops 3 y de FIFA en adelante Así que nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Adiós